Fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta, fiesta del Señor Dios nos ha invitado para compartir Dios nos ha invitado para compartir Su alegría inmensa y su amor sin fin Fiesta, fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta, fiesta del Señor La Palabra Eterna vamos a escuchar La Palabra Eterna vamos a escuchar Dice muchas cosas deliciosas esta semana Encontré un tesoro Que más un corazón que la muestra y casi día Que su cinta en mi corazón La Francisco que hacía ocho días no lo veía No tengo Yuyo, estoy feliz Me parece que Francisco quiere hablar Tuvimos un gran regalo hoy Que fue la Palabra de Dios Pero claro que sí, un hermoso regalo Se lo llevan a su casa Sí, y lo vamos a leer para poder seguirlo a Jesús Ahí está y vos Carolina también recibiste Y la Palabra de Dios Los dulces Bueno, muy bien, ahora vamos a disfrutar estos hermosos dulces Nos vemos el próximo sábado entonces Por todas las redes sociales que tiene la parroquia Nuestra Señora de la Rábida Que Dios te bendiga ¡Chau! Adiós Muchas gracias a papá y mamá Por haber venido hoy a celebrar Fiesta, fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta, fiesta del Señor Fiesta, 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 fiesta